Hola amigos de Vive Digital TV, hoy los estoy saludando desde Cali. Como ustedes han visto en los últimos capítulos, hemos analizado cómo impacta positivamente las TIC en el empleo, en la generación de oportunidades. Hablamos de teletrabajo, hablamos de talento TI, del emprendimiento digital y también de los clústeres. ¿Qué son los clústeres? Son asociaciones de empresas que buscan prestar un mejor servicio en su región. ¿A través de qué? De tecnologías de la información. Aprovechando, claro que sí, las oportunidades que cada departamento tiene, pero también las necesidades. En ese sentido hemos avanzado muy importante, porque en Colombia regionalizamos las necesidades que tienen los sectores. En ese sentido tenemos que seguir trabajando con la industria TI, tenemos que seguir trabajando con los desarrolladores. Y por esa razón los clústeres se han convertido en un muy importante aliado para lograr un muy valioso resultado. En estos momentos tenemos 10 clústeres que representan 8 regiones del país, quienes son nuestros aliados estratégicos y quienes han demostrado poder sacar adelante proyectos. ¿En qué? En salud, en gobierno, en turismo, en agro y también a nivel regional en industrias tales, como banca y servicios financieros, donde se concentrará Cundinamarca y Bogotá, como logística y transporte, donde habrá una concentración en el Caribe, en energía, donde estaremos concentrados en Antioquia, en agroindustria, temas que están desarrollando en el Valle del Cauca y en el Pacífico, y por supuesto en animación y contenidos digitales, donde en el departamento del Cauca se trabaja muy fuerte, sin dejar a un lado el meta, que está concentrado en el sector defensa. Por eso le estamos apostando a los clústeres, por eso creemos que son unos grandes aliados estratégicos que van a generar más empleo, más oportunidades. Desde el Ministerio de las Tecnologías de la Información, hacemos posible lo que parece imposible, lo hacemos de corazón. Muchas gracias.